No te quieres enterar, que te quiero de verdad No te quieres enterar, no te quieres enterar Yeah, yeah, que te quiero de verdad, yeah, 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 yeah Y vendrás a pedirme de rodillas, un poquito de amor Pero no te lo daré, yeah, yeah, porque no te quiero ver, yeah, 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 yeah Porque tú no haces caso ni te apiaras de mi corazón Buscarte una chica, una chica, yeah, yeah, que tenga mucho ritmo y que cante en inglés Me lo haré, me lo haré, me lo haré, me lo haré Me lo haré, me lo haré, me lo haré, me lo haré Una chica, yeah, yeah, una chica, yeah, yeah, ya te compré Venga como yo, no te quieres enterar, yeah, yeah, que te quiero de verdad, yeah, 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 yeah Y vendrás a pedirme de rodillas, y vendrás como siempre a suplicarle Que sea tu chica, tu chica, yeah, 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 yeah Una chica yeye, una chica yeye, que tenga un reto como yo No te quieres enterar, yeye, que te quiero de verdad, yeye Y vendrás a pedirme y a rogarme, y vendrás como siempre a suplicarme Que sea tu chica, tu chica yeye, que sea tu chica yeye Que sea tu chica, tu chica yeye, que sea tu chica No te quieres enterar, no te quieres enterar, no te quieres enterar ¡Chica yeye, Marta Sánchez! ¡Todos bailando, el jurado!